James Núñor James Núñor James Núñor va a presentar Fantasmas no les voy a contar tanto de que trata el libro, que no me acordaba como dos meses, no me acordaba porque le di los cuentos se los doy y y bueno me interesa a mi, sabes que estos pueden funcionar tengo una colección así si ya sabes, te interesa por supuesto selecciona los cuentos sencillos así al estilo de Hemingway y de Joyce, bueno ojalá estuviera con ese estilo pero lo que me refiero es la intención, como sencilla una historia sencilla al punto vayamos un poco ya así más en bola nos gustaría que nos acompañaran que pudieran platicar ya con los autores y para que empiecen a coleccionar la colección instantánea de nuevo muchas gracias a todos por acompañarnos y a tus autores de la que te interesa gracias aplausos gracias gracias